Y ahora Raiden Mola subirá este clip ¿En serio? ¿Fue por accidente el Eberkutzen? No jodas ¿En serio? Yo ese dinero no te lo puedo devolver Las subregaladas no Pero lo necesitas mucho Eso no funciona así Eso no funciona así No, no, no Sí hombre, mediante la pena Venga, adiós